Con más de 90% de cambios a las minutas que envió la Cámara de Diputados, el Pleno del Senado aprobó en lo general, con mayoría calificada, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato. Con 98 votos en favor, 22 en contra y una abstención de un total de 121 senadores en el Pleno, fue avalado el dictamen que se regresará a la Cámara de Diputados al concluir la discusión en lo particular para desahogar las reservas. Se destacó que lo aprobado es un instrumento democrático que se entrega a los mexicanos, pues entre los cambios está que sólo la ciudadanía podrá solicitar la revocación de mandato, no el presidente ni el Congreso de la Unión, y quien organiza esos procesos será el Instituto Nacional Electoral. También en materia de consulta popular se abre el espectro para la realización de las consultas, pues ya no será sólo con temas de interés nacional, sino que ahora se podrán realizar en temas regionales y no se podrán hacer consultas sobre obras de infraestructura en ejecución. No se permitirán consultas en materia electoral con relación al sistema financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de la Federación, además de la seguridad nacional. Tampoco sobre la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los cuales es signatario el Estado mexicano, ni las garantías de su protección. La discusión de este dictamen inició en el Pleno Senatorial a las 12.17 horas y concluyeron los posicionamientos de los partidos a las 14 horas, para que de inmediato se iniciara la discusión en lo general.